Parece un desierto, estoy en un lugar con reja, con maleza, pasto seco, asientos, árboles casi muertos. Parece un desierto dotado pero un hogar de niños, donde se la ingenian incluso para paletear en la circunstancia más imposible. Se armaron una cancha en un espacio reducido, donde están re complicados, pero se la ingenian igual para jugar tenis. Como no tuvieron espacio en la cancha principal, se armaron su cancha acá atrás. Mientras los otros juntaron tres mallas, que están armando un doble a lo largo de la cancha. ¡Ah! ¡Biense! Quiero ser un profesional. ¡Biense! ¡Ah, qué crees que se es? ¿Aquilullo? ¡Dale, dásela! ¡Despacito! ¡Dispacito! ¡Dispacito! ¡Despacito! 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 ¡Despacito!, tampoco. Gracias.